bueno ya mi gente pues aquí vamos otro día más para la montaña aquí esperando a mis compañeros para irnos a darle con todos así que vamos vamos y bueno aquí está inés y hubo también yo no estoy regañando a nadie yo simplemente les estoy presentando que ya llegaron mis compañeros de ejercicio bueno gente aquí vamos empezando aquí me dice que está raro esto que nunca le había pasado vamos vamos a llevar la mitad y aquí venimos arriba Se viene corriendo y aquí ya se está muriendo. Wilson! No te mueras! Wilson! Lo siento! Lo siento Wilson! Wilson! Lo siento! No tire la toalla! Tu puedes! Sube papaya! Sube! Vamos todos a cantar! ¿Qué pasó? Y se detuvo el tiempo. El tiempo estaba detenido. Ah! Ah! Estás meditando! A la porra! Vámonos! Ándale! Sientes que tus pies las queman? Pues dale! Ese es el poder! Ese es el ejercicio! Que queme! Que queme! Que no viste la película! Que queme! No! Tú puedes! Tú puedes! No las des! No las des! Vamos! Elévate! Elévate! No te sientes! No te sientes! No te sientes! Tienes que seguir! Por la paz del ambiente! Ándale! Usa la yoga! Mira! Respira profundo! Guárdalo ahí como 5 segundos! Y sácalo lento! Y sácalo! Te voy a salir de allá! Y no lo sacas! Jajaja! We can't to kill her! Maxi want to look well! Mira! Si quieres bajar el peso! El cirugano está por aquel lado! Y el otro está por aquel otro! Vamos! Vamos! You can do it! You can do it! Vamos! Ah! Este pedacito fue el que corrió para allá! Andaba muriendo! Carita ya menos! Ya te queda poquito! Ya te queda allá! Vamos! You can do it! You can do it! Veo la luz! La luz! Jajaja! Pues págala! Vamos! You can do it! Ya! No cuantos pasitos te faltan! Vamos! Solo avanza! Vamos! Te olvides de quien es el! 30 pasos más! No te le tengas! Ya vas a llegar! No es tan duro! Solo avanza! ¡Avanza! Levanta las manos Roquita! Taratata! 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 Y bueno gente! Subimos la montaña! La subimos de cuánto tiempo hubo? La subimos de 25 minutos regularmente a esta montaña en su 20 minutos! Pero bueno! Todo por amor al arte! ¡Dios mío! ¿Cómo te llamas? Taratata! 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 corriendo y Hírala, hírala, hírala Hay que alcanzarla, hay que alcanzarla Porque lo currado está cuando pare Hay que alcanzarla, hay que alcanzarla Vamos, vamos, vamos Porque esta mujer se calentó Se calentó Vamos, vamos, vamos ¡Qué perra, qué perra! ¡Hasta la gana ahora! ¿Está mal hablando? ¡Vamos, mira, mira! ¡Hasta presumo que ya estaba armando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, pero va a seguir, va a seguir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El día de hoy nos vinimos por otro camino que es más largo El Inés no sabe, pero bueno, se emocionó y corrió Y aquí venimos en este camino, miren, todavía por allá hay subidas Y bajadas, pero Es lo bonito Es lo bonito ¡Ja, ja, ja! No es demasiado, nunca es demasiado ¡El día es hoy! ¡Vamos! Bueno ¡Ay! ¡Y la red azotó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, papaya! ¡Sube! ¡You can do it! ¡You can do it! ¡Igualita que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita vamos a las hamburguesas, no te preocupes ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la experiencia? ¡Horrible! Dice que es una experiencia paranormal Paradormal Paradormal ¡Ja, ja, ja! ¡I love you! ¡You're nice!